No es casual que el señor Mundo vaya a la Embajada de España, se tramite toda la Embajada de España, salga de la Embajada de Holanda, porque la Embajada de Holanda, donde llevaba ya alguna semana, pues no le dan esa posibilidad. En fin, ahí hay movimientos, yo creo que hay que aclarar cosas. ¿Cuál es el papel del señor Rodríguez Zapatero en todo esto? A mí me gustaría saberlo. Yo veo muchas fotos con el señor Maduro. ¿Cuál es su papel? ¿Qué es asesor de Maduro? Y después, ¿por qué no hay contundencia por parte del socialismo en España? Yo he visto al presidente de Chile, que es un señor de izquierda, muy de izquierda, y a otros dirigentes iberoamericanos de izquierda, que el nivel de contundencia y de rechazo a la dictadura chavista es total, claro, contundente. Y sin embargo, el Partido Socialista no. Y sin embargo, el Partido Socialista no.